¿Vos me querés operar a mí? Bueno, no, no es que te quiero operar a vos. Digo que me ofrezco a operarte si lo llegas a necesitar. Solo para que lo pienses. Bueno, gracias. Muchas gracias. No, no tenés nada que agradecer, Luque. De verdad. Salud. Nada, Nico. Me parece que después de lo que hablamos... Bueno, en realidad lo que me dijiste un poco, ¿no? Que sentidas por mí es como mezclar un poco las cosas y no sé si está bueno. No, para, 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 Lucre. Porque lo que te dije, te lo dije porque... Porque me pasas, porque no lo puedo ocultar. Y porque se me nota. Vos te das cuenta lo que me está pasando. Pero eso no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Vos volviste con tu novio y me parece bien. Sigamos como estábamos. ¿Sí? De verdad, lo único que quiero es ayudarte. Vos tenés que enfocarte ahora en vos, en tu salud. Tenés que poner la energía en estar bien. Y si se llega a dar lo de la operación, bueno, yo me ofrezco a eso. ¿Sí? No... no tengo nada para pensar. La verdad es que si llego a tener que entrar al quirófano, me gustaría que me operes vos. Santi. Gracias, Lu. La verdad es que un genio Pedro que te salvó de que la llevo a Erika y te saque de la clínica. Tremendo. Es un fenómeno. Es un fenómeno. La verdad que yo no lo puedo creer. Estuve hablando con Erika, parece que le puso los puntos. Ya me iba a quedar afuera de la clínica yo. Tenería que buscar trabajo a otro lado, no sé. La verdad que le debo una. Me encanta. Varte así de bien con Pedro, con tu papá, me encanta. Estoy, estoy bien, estoy bien. De a poquito, pero vamos bien. Sí, claro, de a poco, es así. Sí, de a poco, de a poco. Bueno, ¿tenés guardia hoy? No, terminé. ¿Vos? Yo también terminé. Bueno, pensaba salir con vos. Dale. ¿Nos vamos juntos? Vamos. Dale. Hola. ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Por qué no hablamos? Porque te guardás todo acá adentro y eso te hace mal. Hablemos. ¿Qué te pasa? No, nada, qué sé yo. Pensaba en que si el tratamiento no llega a funcionar y me tienen que operar. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Que mi cuerpo no va a ser el mismo. No sé, me imagino toda mutilada y pienso que no te voy a gustar más. Ah, escuchá. Escuchame, pero escuchame bien lo que te voy a decir. Vení para acá. ¿Qué? Yo estoy con vos. Ahora. Voy a estar siempre. Siempre. Apoyándote, cuidándote, amándote. A vos. No a tu cuerpo. ¿Qué me vas a decir? ¿Que lo que más importa es lo de adentro? No. Yo estoy enamorado de vos y eso no se puede mupilar. No se puede sacar. Nunca. Lucre. Estaba buscando. Sí. Te quería dar la historia clínica del paciente. Ah, ok. Perfecto. Buenísimo. ¿Estudias? ¿Bárbaro? Cualquier duda que tengas, me consultás antes de la operación. ¿Te parece? Perfecto. ¿Crees que vas a poder estar concentrada en la operación? Sí, sí, claro. Obvio. 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 Todo bien. No te preocupes. Me parece que lo más importante en este momento es que te concentres en tu trabajo. Ese es mi consejo. Gracias. Es mi manera de cuidarte, ¿sabes? Gracias. Permiso. Me parece que no está nada bien lo que le estás diciendo a Lucrecia. ¿Cómo estás, Santiago? No, no sé de qué me estás hablando. Sí, sabés muy bien de qué te estoy hablando. Sabés que está con una presión bárbara por el tema de la operación. Sabés que tiene la cabeza en cualquier lado y voy a querer meter en un quirófano. Me parece que no va a ayudar. Mirá, yo sé que vos estás con ella ahora, que tienen una relación. Pero yo la conozco hace mucho tiempo, Lucrecia. Mucho tiempo. Y sé que le hace bien estar en el quirófano. Sé que él la mantiene concentrada en otra cosa. La ayuda a enfrentar su miedo. No, mirá, si yo me volví de viaje es para estar en la clínica y estar con ella. Y la voy a defender sea como sea. Así que al quirófano, Lucrecia, no la llevas. No, pero eso no lo decidí. Gracias. 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 Gracias.